¡Buenas a todos! Aquí Reven de nuevo en Warcraft 3. Estamos con la primera partida del torneo que organizamos en el foro del CCA. Hoy juegan RDK contra Cramsan, ambos muertos vivientes. Curiosamente, rojo Cramsan, que no Crashman ni nada así, como lo llaman en el foro. Y verde RDK. Vemos que ambos empiezan de manera bastante similar. Aunque no, no empiezan de manera similar. Cramsan está invocando un cementerio y directamente invoca una cripta. Un inicio bastante prudente. Vemos que RDK ya entrenó a su cuarto acólito. Era cuarto, ¿verdad? Sí. Y está haciendo una cripta también. Lo que me preocupa es que ninguno de los dos está creando su sala de héroes. No me acuerdo cómo se llama en el caso de los muertos vivientes. Vale. Cramsan está invocando un par de acólitos en la necrópolis. Eso es básico, por supuesto, porque hay que llenar la mina cuanto antes de los cinco trabajadores. Siguen teniendo un necrófago, no pueden tener más porque aún no han invocado la cripta. Y bueno, el cementerio le servirá para crear directamente demonios de la cripta y poder tener un hub de recogida de madera que no sea la necrópolis. No sé por qué envió ese acólito ahí fuera. Podría enviarlo a la mina directamente, pero bueno. Está construyendo un figurat. A lo mejor lo enviará para descubrir dónde estará el enemigo. Pensará que está en el lado opuesto, pero no. En estos mapas el spawn es aleatorio. Vemos que RDK está creando otra mina, un figurat. Y un altar de la oscuridad, esto es lo que decía. El edificio de sus héroes, que es muy importante en los primeros minutos del juego. No sé qué está haciendo Cramsan con su acólito. Podría enviarlo perfectamente a la mina y seguir cogiendo oro. He escogido este mapa porque sí, no hubo ninguna razón concreta. Era completamente aleatorio. Quería escoger un mapa grande, no quería escoger un mapa de dos jugadores. Es un mapa de cuatro jugadores. Creo que se llaman caminos, no sé qué. No me acuerdo cómo se llama. Vale, vemos que ya tiene su altar y está creando dos necrófagos más. Tres necrófagos más, porque ya tiene uno. Cramsan, por su parte, está creando un adicional. Ya tiene dos. El figurat lo está avanzando a torre del espíritu. Eso es muy bueno porque los muertos vivientes... Es un punto muy fuerte de los muertos vivientes tener torres tan potentes en un nivel tan básico de desarrollo. RDK ya tiene sus dos figurates. Figurats, o como se diga. Está creando un caballero de la muerte. Curiosa táctica. Normalmente los muertos vivientes suelen empezar con el bicho ese que... No me acuerdo cómo se llama. El demonio de la cripta rara. Cramsan tiene su ocolito aquí vago. No lo envía a la mina. Creo que se ha despistado con eso. Y sigue sin crear un héroe. Eso es bastante preocupante. Podría ser su final prematuro si no crea un héroe rápidamente. Sin embargo tiene la ventaja de tener una torre de espíritus de estas. Sin embargo RDK no tiene ninguna. Está creando su héroe. Está creando un cementerio también para crear demonios de la cripta. Y se está concentrando en recoger recursos y comenzar ya con su pequeño ejército. Está enviando a su Duke Winter Maul. Oh, Winter Maul. Eso es un mapa bastante bueno de Warcraft 3. Me gustaría jugar alguno con los participantes del torneo algún día. Creo que lo tengo bajado. Pero bueno, no me desvío. Está creando su tercer figurat, Cramsan. Tengo que acostumbrarme aquí en esquina aún. Tengo que acostumbrarme derecha RDK, izquierda Cramsan. Cramsan ya tiene su demonio de la cripta. Es una unidad bastante potente. Pero hay que apoyarla con muchos necrófagos para que no se muera de manera rápida. Por eso está creando dos necrófagos más. Pero lo preocupante es eso. Que no tiene ningún héroe de aumento. Y no tiene planes a corto plazo para crear alguno. RDK, por su parte, tiene bastantes necrófagos que están recogiendo una importante cantidad de madera que él está gastando directamente en demonios de la cripta. Ya son cuatro. Eso será una fuerza muy grande. Y espero que no haga como muchos jugadores novatos de los muertos vivientes. Porque yo soy un jugador de muertos vivientes. No de toda la vida, pero sí es la raza que más prefiero. Y bueno, sería curioso si yo también me tuviera jugar y todos fueran muertos vivientes. Entonces, el error más básico que cometen los jugadores novatos es laguear. No, es no enviar a sus necrófagos a la batalla. Se los dejan aquí recogiendo madera. La táctica ideal para los muertos vivientes es recoger toda la madera que puedas al principio. Lo que no está haciendo Cramsan, por ejemplo, ahora. Estos están vagos, no hacen nada. Podría enviarlos aquí y recoger un poco de madera, aunque sea. Aunque ya está creando el altar, por fin. Ya ha recogido bastante madera. La táctica, lo que digo, es coger muchísimo madera al principio. Y luego, cuando hagas tu primer ataque. Por cierto, RDK está investigando ataque de criatura. Esto es una modificación de ataque para los necrófagos, si no me equivoco. Y otras criaturas. No sé si es para los demonios de la cripta y gárgolas. Ahora veremos. En un instante... Sí, es para los demonios de la cripta y gárgolas y demás criaturas del segundo tier. Me equivoqué. Y está avanzando el segundo tier. De hecho, actualizando su necrópolis a las salas de la muerte. Algo que también hace Cramsan. Pero bueno, continúo con lo de los necrófagos. La idea es recoger toda la madera posible al principio y enviarlos a la batalla junto al resto, las fuerzas. Los jugadores novatos no suelen hacerlo. Porque menosprecian la potencia de estas criaturas. Estas pequeñas y básicas y baratas criaturas. Que en realidad son muy potentes cuando son actualizadas. Con varias actualizaciones de estas. Por ejemplo, él ahora está actualizando el caparazón de criaturas. Aumenta la armadura de demonios de la cripta. Gárgolas destructores. Wyrms de hielo. Dios, Wyrms de hielo. Ojalá esta partida llegara al tier 3 con los Wyrms de hielo. Es curioso que la táctica de ambos sea idéntica. Él también está inventando... Cramsan está invocando a un caballero de la muerte. Es idéntica, pero no. Tiene 3 torres de espíritu. En cuanto a RDK no tiene ninguna. Son figurats básicos porque él intenta enfocar sus esfuerzos en crear criaturas. Un ejército. Esto no debería haberlo hecho. Poder los figurats detrás tendría que ponerlo delante. Y autorizarlos todos al menos a... Aunque no sea a torre del espíritu. A torre del hielo. No sé cómo se llama. Aquella que ralentiza a tus enemigos. Esa es muy útil en realidad. Y bueno, estas figurats si se ponen cerca de la Necropolis o Salas de la Muerte o lo que sea. Hay que tener en cuenta que las Salas de la Muerte también hacen daño. Y también sirven para defender tu base. Así que será una partida interesante como mínimo. La velocidad de la partida es rápida. Porque todo nuestro torneo será así con esta velocidad. Vemos que Cramsan ya está enviando su fuerza a matar a los bichos básicos para subir un poco de nivel. RDK hace lo propio pero mata a unos bichos bastante más potentes. Y veis que cometió ese error que yo dije. No envió a los necrófagos a la batalla. Bueno, no es un error de rafal de momento. Porque coge los gantes de peste. Que te dan... Te aumentan la velocidad de ataque. Son bastante útiles para un héroe como el Caballero de la Muerte. No es un error fuerte de momento. No es un error muy fuerte. Sí, eso. Porque solo son bichos. Pero si ataca a la base de los enemigos sí que será un error bastante potente. Porque vemos que Cramsan sí que tiene a sus necrófagos delante. Y le están fastidiando la fiesta porque había un golem que no duerme por la noche. Sin embargo, a uno le ha matado en una unidad, si no equivoco. Y pronto va a subir a nivel 2. Tiene guantes de fortaleza, orca, fuerza, perdón. Que aumenta la fuerza de héroe en 3. Eso es muy útil para el Caballero de la Muerte. Donde la fuerza es su ejecuto primario. Y subió a nivel 2. Lamentablemente desde este menú de espectador no puedo ver las habilidades que él escoge. Y tiene un poco de lag. Mientras tanto, RDK sigue en nivel 1. Yo creo que él iría a matar menos a estos bichos verdes. O a estos. Para subir un poco de nivel. Porque los niveles en Warcraft 3 son muy importantes. A diferencia de Starcraft 2 o Starcraft 1. En Starcraft es más unidades. Porque ni siquiera hay héroes, de hecho. Pero aquí, ¿veis? Esto es lo que decía. La torre en Rubian. Que ralentiza a tus enemigos. Pero bueno, lo que estaba diciendo. Que la diferencia entre Starcraft y Warcraft es que en el Warcraft todo se combina en el micro de varias unidades. De un grupito de unidades bastante pequeño. De 14, 20 unidades nomás. Y un héroe potente. Que suba de niveles y que use sus habilidades. Todo es micromanagement. En cuanto al Starcraft. Es más de macromanagement. Es más de... De ejércitos enormes. De cientos, de cientos de criaturas. Sobre todo de cerco o algo así. Vemos que RDK está actualizando sus torres a torres de espíritu. Eso es bastante bueno. Estándolo actualiza. Eso también es bueno. Porque Estándolo le va a servir de mucho si la actualizar. Podría crear ya a su segundo héroe y subirlo simultáneamente. Eso sería un gran anedido. Lo que no me gusta es que está enfocando su producción a la creación de demonios de la cripta. Aunque ahora está creando una gárgola. Vemos que Cramps han creado su primera gárgola también. Ya que está en Tier 2. Y está intentando descubrir la base de RDK. Pero va en el sentido completamente contrario. Lamentablemente. Veamos. ¿Qué están haciendo los dos? Gárgola... ¡Oh! Una casa de la tortura. No me he fijado en que ha creado esto. Una buena cosa que está haciendo es recoger madera por aquí. Así creándose un espacio muy bueno para crearse su base. Y no tener que protegerla. Porque está protegida por los árboles por aquí y por aquí. No pueden atacarle a menos que crean gárgolas o consiguen algún edificio neutral y... Y un... ¿Qué hace este tío? Si los golems le pueden realizar, ¿no? Bueno, no pueden matarlo. Pero tampoco les sirve de mucho matar a estas criaturas si no tiene mena de roguén. No sube de ningún... Se me olvidó lo que estaba diciendo. Ah, si no consiguen un edificio de goblins y un cepelín, que es un transporte aéreo neutral. Eso podría cambiar el transcurso de la partida. Sin embargo, como podéis ver, Gramsat no tiene una línea defensiva tan potente. Bueno, sí que la tiene en cuanto a torres, pero no la tiene en cuanto a árboles. Le pueden voltear fácilmente. Y también está creando una casa de... Bueno, ya ha creado una casa de tortura y está creando dos carros de despojo. O sea, tiene una táctica curiosamente similar. Será curioso. ¿Quién le está atacando? Oh, no me he fijado que Rdk envió a un necrófago a su base. Y lo inteligente que está haciendo es que está huyendo en esa dirección. Así no... Gramsat no pensará que él viene de ahí. Pensará que viene desde arriba. Vemos que Rdk ya tiene la ventaja de saber dónde está la base de Gramsat. Y Gramsat aún está buscándola con su... Con su gárgola. Uf, por poco le atacan a esos trolls del bosque. Pero bueno, ya no tardará en encontrarla. Esta es la última zona que no ha explorado. Y la siguiente, con suerte... No sé si se desviará de ahí. No, espero que no. Irá justo abajo y se encontrará con toda la fuerza de Rdk. ¿Qué estamos haciendo aquí? A ver... No, que estamos creando nada. Eso es extraño. ¿No está creando nada? Ni investigando nada, ni nada. Vayan. Bueno, es que tampoco tiene recursos. Será eso. Ninguno de los dos está haciendo nada. Bueno, Gramsat está creando una gárgola y varias criaturas adicionales. Lo que me parece extraño... Bueno, aparte de que tenga un trabajador vago... Oh, vaya. Se van a cargar su gárgola. Eso es bastante lamentable. Porque las gárgolas son muy caras. Y además le ha permitido Rdk subir de 100.000. Eso ha sido un fallo bastante grande de Gramsat. Y sí, sí que ha sido bastante grande. Porque ya digo, es una criatura bastante cara. No tengo los datos aquí a mano, pero... Podría haberla guardado para la posterioridad. Nos alcanza la noche. Y veremos qué tal se arreglan estas dos fuerzas en un combate bastante equivalente. Se me olvidó lo que estaba diciendo antes del ataque de la gárgola, pero bueno. Oh, estamos alcanzando el tier 3 con Gramsat y la ciudad de la negra que está actualizando. Sin embargo, Rdk aún sigue en el tier 2. Ah, lo que decía antes es que me sorprende que ninguno de los dos haya comenzado a invocar... ¿Cómo se llaman? Eh, Dios, se me ha ido la palabra. ¿Cómo se llaman? Los tíos que invocan muertos. Vale, pues los tíos que invocan muertos. No sé por qué se me ha ido la palabra. Dios, qué rayada. No me puedo acordar del nombre de los tíos esos. Vale, envía dos gárgolas. Bueno, invoca dos gárgolas. Y aparentemente va a atacar algo. No sé si va a atacar la base del enemigo o va a atacar algún hub de enemigos. Probablemente sea lo segundo. Espero que sea lo segundo porque le vendría bien subir un poco de nivel. Y crear otro héroe también le vendría bien. Se llaman, se llaman, se llaman, se llaman. ¿Por qué quiero decir necrófagos? Dios, qué rayada. No sé cómo se llaman esos tíos. Lo siento. A veces me pasa que se me va de la cabeza la palabra y no puedo decir nada. Y cuando me pasa eso es que me desconcerto completamente. Ya no sé comentar nada de lo que está pasando en la pantalla. Veamos. Nadie está creando nada. ¿Quién está atacando? ¿Por qué envió solo a 3 a...? Vaya, eso es un... Eso es un... Suceso bastante extraño. Además de que le van a matar a un demonio de la cripta. Probablemente no conseguirán nada matando a esto. Solo conseguirán limpiar la mina de oro. Pero no creo que sea su objetivo. Teniendo además una mina de oro aquí al lado. Aunque bueno, llegar a esta mina de oro sin... Sin... Cepelin es imposible según lo que veo. Sin embargo, vemos que... Se han cargado a un demonio de la cripta. Y ahora estas dos simplemente van a matar al resto. Pero es que no le va a dar nada. Solo le va a dar oro y el objeto que ha soltado. Que encima es bastante inútil contra los muertos vivientes. Si fueran hermosos nocturnos aún. Este Kramstan sí que está haciendo un buen trabajo. Subiendo de nivel un poco a su héroe. Aunque ya se le han cargado otra gárgola. Eso es una pérdida considerable. Vale, envía el resto de las fuerzas a esta zona para... Para destruir a estos pobres NPCs. Y sigo pensando en cómo se llama... Cómo se llama esa unidad. Lo siento, no me acuerdo... Dios, ¿cómo se llamaba? ¡Nigromante! Por fin me salió el nigromante. Dios, no es tan difícil. Nigromantes. No hacen ninguno de los dos nigromantes. Porque es... Y no sé por qué. Porque es una unidad muy útil. Porque, por ejemplo, en el cementerio podría invocar un montón de esqueletos. Y en el campo de batalla también puede invocar un montón de esqueletos. Pero bueno, ninguno de los dos aparentemente está concentrando sus fuerzas en el macro. Vamos a intentar hacerlo en el micro. Y mientras Cramsan está apostando más por las fuerzas cuerpo a cuerpo. Y de hecho ha creado un segundo héroe. Un lich. Una buena elección tener un héroe cuerpo a cuerpo y otro a distancia. Creo que Rdk aún no crea ningún héroe. Ni está creando nada. De hecho está recogiendo recursos para... No sé para qué. No sé en qué los gasta. Oh, vale, vale. Ya veo en qué los gasta. Vale, entonces sí que tiene sentido lo que dice. No mucho, pero sí. Está creando otra mina de oro para conseguir más pasta. A ver qué le pasa con esta. Aún le queda 4.000. Pero 4.000 no es tanto. En esta, sin embargo, tendrá 15.000 frescos. ¿Dónde está? Sí, 15.000 de oro frescos. Cramsan, por su parte, tiene también 4.000 de oro. Un poco menos porque ha estado este trabajador pago durante mucho tiempo. No sé por qué ha creado dos trabajadores. Esto es foso de sacrificios. Lamentablemente no me acuerdo exactamente para qué servía esto. Dios, eso es muy malo porque yo, que soy jugador de muertos vivientes, digo y no me acuerdo, está creando otro figurad. Y tiene el templo de los malditos que es para crear necromantes, lo que decía antes. Esto es la tumba de reliquias que la sirve para comprar objetos para su héroe. Que yo no lo veo a mucha utilidad, pero los jugadores de fin de nivel sí que tienen. ¿Has creado una sombra? Ah, vale, ya me acuerdo. El foso de sacrificios creaba sombras. No sé para qué crear una sombra. No sirve de mucho tener tanta información sobre tu enemigo. O puede que sí, porque está enviando dos carros de despojos que Cramsan identificará enseguida. O no, no sé si se fija en el minimapa. Porque estos dos carros de despojos podrían hacer un daño considerable si Cramsan no reacciona de manera rápida. Lo cual hace. Ahora estos dos carros de despojos eran simplemente perdidos por el RDK. Enseguida. Básicamente ha perdido estos dos carros de despojos de una manera bastante tonta. Vale, ha sido un fallo curioso. Y ha perdido mucho dinero. Vale, la sombra está aquí vigilando la base para ver cuándo va a atacar. Tiene una horda de demonios de la cripta inmensa. Cramsan sigue laggeando y está avanzando al D3. Vale, aquí ha creado Cramsan. Una abominación con el aura en pía. Que es una actualización bastante guay cuando luchas contra muchas criaturas. Vale, vemos que ha intentado atacar pero ha agregado a estas criaturas. Lo cual no es malo de hecho porque subirá un poco de nivel a estos héroes. Ha cogido talismanda de litalidad que le aumenta los puntos de impacto en 150. Eso es muy importante porque esto será un tanque grande. El aro de la nobleza que hace. No puedo seleccionarlo lamentablemente. Más dos de fuerza, agilidad e inteligencia. Y eso es muy potente también. Cógelo, Cramsan. Cógelo con el... Bueno, no lo ha cogido con el caballero de muerte. No sé por qué. Pero también valdrá. Ha dejado detrás a varias de sus criaturas. De sus héroes y de eso. Y probablemente piense que podrá cargarse sin problemas a toda esta horda. Arriba Rdk no tiene nada. Apenas tiene dos gargolas y ya está. Y está creando una nueva cripta. Y veremos que tal sale... Oh, oh, ¿quién le ataca? Oh, un carro de espojos. Vale, le han partido las fuerzas en dos. Por lo menos por el momento. Pero ahora ya Rdk debería saber que le van a atacar enseguida. Rdk está consiguiendo oro para construir más demonios de la cripta. Una táctica curiosa desde luego. No sé si funcionará. A mí nunca me ha funcionado tener una horda de demonios de la cripta. Se antoja como algo muy potente. Porque los demonios de la cripta en un principio son unidades potentes. Pero hay que tener en cuenta que tienen ataque tipo de daño perforador. Y eso no es lo mejor. Porque veremos ahora que estos tienen daño normal, daño perforador, daño héroe, daño asedio, daño normal también. Y la potencia del Warcraft 3, la potencia de un ejército, se mide en la variabilidad. No en la cantidad. Eso ya os digo, es más de Starcraft 2. Y bueno, a lo mejor algún día haré comentarios de Starcraft 2. Aunque es un juego que conozco mucho menos que Warcraft 2. El Warcraft 3, que diga. El Warcraft 2 también es un juego bastante bueno. Pero lamentablemente ya nadie hace torneos ni nada de Warcraft 2. Porque incluso el 3 es bastante anticuado. Salió en 2003, creo. Sí, en 2002-2003, la expansión 2003. Y bueno, esto es con suerte o no. Este será el último día y la última noche de esta partida. Veremos qué tal se las arreglan. Ahora ya estoy dudando. Porque esta fuerza es bastante menos numerosa comparada con esta. Es mucho más enorme la de RDK. Y nadie va a luchar en la base, no nadie. Porque RDK también intentará atacar su base. Pero se encontrarán aquí en medio. Lo que me parece curioso es que Cramsan no envía a su Caballero de la Muerte al frente. Y deja su Lich. Vale, tampoco entiendo qué está haciendo con la formación RDK. Pone a todos sus demonios de la cripta alrededor del héroe. Eso es extraño. Deberían mandar los dos a sus criaturas y unidades cuerpo a cuerpo hacia adelante. Lo cual no han hecho ninguno de los dos. Pero ahora este héroe va a caer en nada. Eso será un error de Rafal. Y de hecho sube el Lich de nivel. Ahora ha sido una pérdida considerable para RDK. Porque revivir a un héroe nivel 2 cuesta bastante. Y este es nivel 3 ya. Vale. Ahora sí que veo que será bastante difícil para RDK salirse con la suya de esta. Aunque lo que me parece extraño es que. Vale, ya está enviando sus fuerzas traseras. Cramsan va a perder el héroe nivel 3 que diga. Eso también le costará mucho para revivir. Pero bueno, está haciendo un daño considerable a los demonios de la cripta de RDK. RDK decide retirarse. Vemos que los esqueletos están haciendo un daño muy alto. Y por eso decía que es extraño que ninguno de los dos haya hecho necromantes. Los necromantes ayudan muchísimo para los muertos vivientes. Y ahora sí que podrá cambiar de lado la ventaja. Porque ahora tendrá la ventaja de las torres de espíritu. Que hacen muchísimo daño. Vemos que el Lich ha subido al nivel 3. Eso ya es muy potente. Un Lich nivel 3 hace mucho daño. Vemos que ha puesto escudo de hielo a ciertas unidades. No sé por qué se las ha puesto a unidades de combate a distancia. Pero vemos que RDK ha perdido casi todo su ejército. Aunque Cramsan también. Y ha destruido. Lo siento. Ha destruido una torre de espíritu también. Eso es una pérdida muy grande también. Porque las torres de espíritu son caras. Aunque parezca que no. Cramsan está huyendo. RDK no sé por qué la intenta perseguir. Porque si le persigue demasiado. Podrá toparse con el resto de las fuerzas de Cramsan. O de hecho está creando Williams de hielo. Lo que dije al principio de la partida. Que me encantaría ver en esta. Los Williams de hielo son muy potentes contra edificios. Se cargan las torres de espíritu estas. En dos o tres golpes. Literalmente. Y vale. Vemos que RDK dejó de seguir a Cramsan. Cramsan envía su sombra para seguir espiando a su enemigo. ¿Quién está creando otro figurat para compensar la pérdida del anterior? El anterior torre de espíritu. Lo está creando más cerca de la base. Eso es muy astuto. Porque así varias estructuras te atacarán a la vez. Cramsan se está retirando a su base para curar las heridas. No sé si está reviviendo a su héroe. Sí, lo está reviviendo. Ese le habrá costado por lo menos 200 oro. Eso es muchísimo a estas alturas de juego. Y está invocando aliento paralizante. Eso no sé si es útil para contra los figurat, torres de espíritus y todo eso. Vemos que RDK está enviando a sus acólitos a esta segunda base. Porque se le acabó la mina de oro. Se está autodestruyendo. Eso es lo que pasa con los muertos vivientes. Cramsan está lagueando. Y la mina de oro de Cramsan también se está autodestruyendo. La diferencia está en que Cramsan no pensó en el futuro. Y no creó una segunda base. Ahora esto podría suponer su fin. Porque le quedan 300 oro y eso es todo. No tiene más. Tiene su Wyrm de hielo. Eso sí que es potente. Fijaros en el daño que hace esta criatura. 94, 127 y 85, 105. No sé cuál de los dos es contra qué. Uno es contra unidades terrestres y edificios. Lo siento, poste saludario. Es el que he dormido toda la noche. Y el otro es contra aéreos, creo. El rango 300 es un rango muy alto. Vemos que ha revivido a su segundo héroe. O su primero héroe. Bueno, pero... Es el héroe que ha muerto. Rdk mientras solo tiene a un héroe, nivel 2. Cuando Cramsan tiene a 2, nivel 3. Es una diferencia enorme. Sí saben aprovechar sus habilidades. Y vemos que Rdk está intentando movilizar su fuerza para hacer no sé qué. Mientras está cogiendo el oro de esta segunda base. Vamos, que su producción de oro no ha parado en ningún momento. Cuando vemos que Cramsan ya se está quedando corto en recursos. Y no sé a dónde envío a sus acólitos. Dios, colgostezas. No sé qué pasa, lo siento. Veamos. Veamos, 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 veamos. Vale, aquí están los acólitos. No están haciendo nada. Eso es curioso. Y no sé si Cramsan se confiará mucho en que podrá con esta fuerza destrozar las fuerzas de Rdk. Que no lo creo porque tienen muchísimos demonios de la cripta. Y como hemos podido ver antes, los demonios de la cripta tienen la habilidad de Red. Que pueden atrapar a las unidades voladoras y atacarlas como si fueran terrestres. Y eso es un peligro muy grande para el Wyrm de hielo de Cramsan. Lo suyo sería enviar los Wyrms, o bueno, el Wyrm, por aquí. Rodeando la base. Y comenzar a hacer daño por detrás. Porque podría hacer un daño considerable contra las estructuras en nada. Vemos que Cramsan ya está creando una mina de oro. Pero bastante tarde porque se ha quedado sin oro. Con un montón de madera y no puede hacer nada. Mientras tanto, por supuesto, la inactividad de Cramsan juega a favor del Rdk. Quien está aumentando su ejército, sus tecnologías o lo que sea. Lo que sea que estuviera diciendo. ¿Qué hace esto? No sé por qué disparo ahí. Está creando carros de despojos. No sé para qué. No sirven de mucho en combates contra unidades. Sí que le servirán para destrozar la línea defensiva de Cramsan. Si es que algún día llega ahí. Porque están avanzando muy lentamente ambos jugadores. Es una partida muy lenta. Pero es lo que hay cuando ambos jugadores son de nivel intermedio. Los expertos juegan muy rápido. Yo no soy un experto. No os pensáis que soy un creído. Yo soy bastante malillo en el juego. Pero sí, cuando ves partidas de expertos siempre... Siempre me bostezo de micrófago. Ay, que joder. Siempre que comento algo interesante, he comenzado a bostezar. Espero que me perdonéis por esto. Vemos que está creando también una abominación adicional. Creo que ya tiene dos. Sí, tiene dos. Mientras tanto, Cramsan no puede hacer nada, básicamente. Encima, le están atacando con un necrófago. Vaya. Eso sí que es una troleada potente. Mientras está invocando su mina de oro. El necrófago solitario de Rdk. Ha descubierto su base secundaria. Está matando a los cacolitos. Obligando a Cramsan a sacar su héroe y un necrófago para matar a este necrófago. Vamos, una troleada brutal. Que no es nada que cambie el transcurso de la partida. Pero sí que fastidia un poco a Cramsan y le hace movilizar su ejército con un objetivo bastante bostezo. Joder, Dios. No sé por qué bostezo. He dormido muchísimo esta noche. Y la partida empezó a las 5 de la tarde. No sé qué hora será ahora. A las 5 y pico porque Willows iba a venir como espectador también. Pero no pudo al final. Porque no tenía la expansión y tenía problemas con la instalación de la misma. Pero bueno. Aquí estamos en la primera partida del primer torneo de Warcraft 3. Espero que tengamos más. No sé si de Warcraft 3 o de otro juego. Pero sí que tendremos más. No sé qué está haciendo Rdk. Está movilizando sus fuerzas de manera muy extraña. Y Cramsan no hace nada. Está intentando conseguir un poco de oro. Porque se ha quedado completamente vacío. Completamente ahogado. Por prescindir de una segunda base. Lo cual fue un gran movimiento por parte de Rdk. Pensar en su futuro. Porque sabía que... Sabía que vuelvo a esto a estar. Sabía que... Debido a que la partida se transcurre de una manera muy lenta. Seguramente requerirá muchísimo oro. Vemos que Cramsan está movilizando sus fuerzas. También está enviando este pequeño contingente a su base secundaria. Con la cual encontró con la sombra. Lo cual podría cambiar el transcurso de la partida. De hecho. Porque aquí no tiene ningún tipo de defensa. Y sus fuerzas principales tardarían un buen rato en acudir en su ayuda. Y mientras tanto. Cramsan podría destrozar al menos algún edificio. O matar a todos los acólitos. Y dejar a Rdk sin fuente de recursos durante un buen tiempo. Además la diferencia... No sé si... A ver. Sí, la diferencia es que... Cramsan tiene baja manutención. Y Rdk la tiene alta. Lo cual implica que Rdk está obteniendo solo... No sé si eran 5 de oro por cada 10 de oro que coge. Y Cramsan coge mucho menos. Oh, vaya, vaya. Esto es una jugada bastante impresionante de Rdk. Y sí, podría conseguirle la victoria en esta partida. Porque en vez de defender la base como pensaría Cramsan. Envía todas sus fuerzas a atacar la base de Cramsan. Una jugada muy astuta por parte de Rdk. Se lo juega todo en este asalto. Lo malo es que no envía a todas las fuerzas juntas. Envía al héroe antes. Se lo van a cargar solo las torres. Pero Cramsan ahora está en pánico total. Porque verá que se ha quedado completamente indefenso contra ese ataque. Por supuesto que Rdk se ha quedado sin fuente de oro. Oh, pero esto le podría joder la partida. Porque Cramsan sí que tenía su segundo contingente en la retaguardia. Se han cargado al héroe de Rdk. Un nivel 2. Que no le costará mucho de revivir. Y le están flanqueando. Cuando vemos que el Wim de hielo ha sido atrapado. Así que no puede hacer nada. Pero Rdk se ha cargado varios figurats. Si no me equivoco. Se está cargando otro. Vamos, enfócate al figurat. ¿Qué haces? ¿Qué estás atacando al héroe? Bueno, se ha cargado al héroe nivel 3. Eso es bastante doloroso. Y se está retirando. Vaya, vaya, vaya. Ha perdido varios carros de despojos. Varias criaturas. Se ha cargado a un héroe. Eso es bastante bueno. Pero aún sigue... Creo que Cramsan tiene a su segundo héroe. Sí, tiene a su segundo héroe. Nivel 4 ya por haber destrozado esa base. El retirado de Rdk se ve frustrada por la segunda fuerza de Cramsan. Que bueno, que intentaba esconderse. Y bueno, están rodeadas las fuerzas de Rdk ahora totalmente. Va a perder muchísimas criaturas por ese fallo. Por haber... Bueno, no era un fallo. Era una estrategia arriesgada. Pero Cramsan se le adelantó. Y no cundió el pánico. Como podría haber cundido entre un jugador menos experto. Vemos que Cramsan supo manejar la situación bastante bien. Se defendió con soltura. Y aunque perdió bastantes recursos y criaturas y edificios. Rdk salió perdiendo muchísimo más. Además, Cramsan está vigilando esta base. Para que Rdk no pueda conseguir una segunda mina de oro otra vez en el mismo sitio. Pero vemos que Rdk quiere vengarse. Y va a destrozar la base de Cramsan. La base secundaria para quitarle su única fuente de oro también. Aunque la diferencia está en que Cramsan tiene bastantes criaturas en su base. Y bueno, Rdk también tiene una fuerza considerable de bastantes demonios de la cripta. Vemos que la partida se va a prolongar aún más. Lo cual no es malo, por supuesto. Más material que os puedo enseñar. Me pica la curiosidad. No puedo apostar por nadie. No sé quién de los dos ganará. No sé quién saldrá a la segunda ronda. Esta es la primera ronda. Porque no lo he comentado al principio. Pero en el foro ya salió el emparejamiento y las rondas. Habrá tres rondas. En la primera ronda son cuatro parejas de dos. Al final son ocho jugadores. En la segunda ronda son dos parejas de dos. Y en la última ronda es una pareja de dos. Vemos que Cramsan está frustrando los planes de Rdk por reabrir su mina de oro. Aunque bueno, ya... Oh dios, esto le va a salir bastante mal. Porque ha gastado el dinero en invocar esta... Ya me la pelé. Ya ha perdido, básicamente. Se ha gastado pasta en crear esta mina de oro. Y la va a perder. Pero bueno. Ha destrozado la otra base. Y tiene una buena fuerza aún. Cramsan está hirriéndose. No os olvidéis que son todos amigos. No hay ningún enfrentamiento de verdad. No es un torneo que se riña ni nada. Son colegas del foro que... Que se llevan muy bien todos. Menos manualitos. Y bueno. Espero que pronto hagamos otra partida también. Lo malo es de este color que ha elegido Rdk. Es que no lo veo desde... Desde... Desde el minibaba. Está matando a este grupito de mobs. Para conseguir otro puesto de mina de oro. Que bueno. Es una medida un poco desesperada. No sé cuánto oro le quedará. 45. Eso es poquísimo. No sé si podrá sobrevivir con esa... Con esa cantidad de dinero. Cramsan por su parte está invocando de nuevo la mina de oro. No sé por qué Rdk no campeó su base como antes. Vemos que Cramsan intenta... Intenta... Espiar la base de Rdk. Ve que no tiene apenas fuerzas. No tiene nada de fuerzas de aquí. De hecho solo tiene un necrófago. Y... Solo tiene torretas y necrófagos. Cramsan está retirando sus fuerzas. Probablemente pensando que... Pensando que... Rdk se habría retirado de esa mina de oro. La habría abandonado para siempre. Y he pensado bastante bien. Vemos que Rdk está atacando otra vez la base de Cramsan. Y se va a cargar a subirme en 3, 2, 1, ya. Eso es una pérdida muy grande para Cramsan. Porque es una unidad muy costosa. Y muy potente. Pero vemos que Rdk también pierde una broma de 100. Y no sé por qué está huyendo. Porque va a perder la segunda con su huida. Probablemente sí. Vamos que... Vamos. Ya está. Se ha muerto con la habilidad... Con una habilidad muy oportuna del Lich. Y no sé por qué lo hizo. Porque con esta huida no consigue nada. Solo va a perder más unidades. Y no va a hacer ningún daño. Cramsan tiene un ejército bastante considerable otra vez. No sé por qué hace esto Rdk. Ha perdido otro demonio de la cripta. Solo queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 creo. En cuanto a Cramsan tiene un héroe. 3 demonios de la cripta. Un montón de necrófagos. Y un carro de espojos. Este carro de espojos podría cargarse... Las torres del Espíritu. Sin que estas siquiera le hagan cualquier daño. Están siendo atacadas. Vemos que Cramsan está persiguiendo Rdk a su base. Rdk está huyendo. Pero Cramsan decide reagruparse antes de atacar o bien retirarse. No sé. Yo que él no me retiraría ahora. Porque ya prácticamente lo tiene ganado. Vemos que Rdk... Oh. Eso sí que era una jugada bastante mala. Ha perdido a un necrófago. A dos necrófagos. A tres necrófagos. Porque sí. Vaya. Eso ha sido una pérdida considerable. Pero está haciendo daño con su carro de espojos a las criaturas estas. Porque además tiene daño de área. Se ha cargado a una. Un demonio de la cripta. Pero ha perdido a un esqueleto. A dos necrófagos. A tres necrófagos ya. Y vale. Ha quedado perdiendo Cramsan en esta batalla. Porque... Tres o cuatro necrófagos. Cuatro o cinco necrófagos. Contra... Contra solo un demonio de la cripta. Es considerable. ¿Qué está haciendo en su base? Mientras tanto no está haciendo nada. Eso es preocupante también. Porque... Es lo que suele pasar en estas batallas. Que... La persona se concentra completamente en la batalla. Que no es malo. Pero se olvida de su base. Y no... Y se olvida de aumentar sus efectivos. Y actualizar sus cosas y todo. Y así dejándole descubierto su base. Y jugándosela entera en una batalla prácticamente. Porque si hubiera perdido todo este ejército. RDK podría avanzar a su base. Y cargársela completamente. Si no fuera por las torres quizás. Las torres quizás le... Le puedan salvar la vida. No me van a escuchar. Porque puedo decir lo que quieras. Solo hablo con los observadores. Que no existen. Porque solo... Solo hay tres jugadores en esta partida. Ellos dos. Y yo como observador. Lamentablemente como dije. Willis no pudo... No pudo dirse como observador. Sería curioso ver... Ver como reaccionaría todo esto. Es una partida interesante. Estos acólitos están ahí. Vagos. RDK no tiene ninguna fuente de oro. No tiene oro. No puede hacer nada. Está jugando una guerra de desgaste. Cuando... Cuando... Gramsons sí que tiene oro. Sí que tiene la fuente de oro esta. Que antes le había destrozado RDK. Pero que recuperó bastante rápidamente. No sé si intentará recuperar su héroe. Porque creo que era nivel 4 también. Y eso le valdrá mucho dinero. No sé qué era ese sonido. No sé qué está haciendo. Barra de necromancia. Crea dos guerreros esqueléticos o partido un cadáver. Esto es bastante útil la verdad. Vale. RDK está jugándosela entera otra vez. Porque ya no tiene ninguna posibilidad de conseguir ninguna criatura. Lo que no sabe es que... Gramsons tiene a una sombra vigilándole. Y no sé por qué se retira otra vez. Si se lo habrá pensado mejor. Porque... Gramsons tiene una fuerza pequeña. Pero considerable. Y además tiene la ventaja de todas estas torres. Y la ciudadela negra. Que es tier 3. Aunque bueno. RDK también la tiene ya. Si RDK hubiera atacado ahora mismo. No podría hacer daño considerable a... A Gramsons supongo. Ni siquiera tiene carros de despojos. No sé por qué está pasivo. No hace nada. No hace absolutamente nada. Ni puede hacer nada. Bueno sí que puede. Creo que podría invocar una mina de oro adicional. Pero no sé por qué no lo hace. No sé si... No sé cuánto dinero requiere invocar una mina de oro. En cualquier caso podría matar criaturas. Por ahí conseguir oro de ellas. Aunque sea y... Y llegar a... Llegar a... A construir una mina de oro. Pero bueno. Ahora sé que podría afirmar que probablemente Cramsons será el ganador de esta partida. Más que nada porque RDK no está haciendo nada. Y ya está intentando enviar a sus... A su pequeña fuerza a la base de Cramsons. Cramsons sin embargo no sé por qué mete este carros de despojos ahí antes. Lo suyo sería ponerle detrás que cubra. Y bueno. Supongo que esta sí que será la última noche de esta batalla. No. De hecho no. RDK está... Está intentando matar... Destruir otra vez la fuente de oro de Cramsons. Es una medida desesperada y inútil la verdad. Porque vale conseguirá destrozarla pero perderá la mitad de su ejército. Por lo menos. Y... Vaya que pinchos más cerrados tiene la espalda. Nunca me he fijado. Y los nerviones estos van a morir. Y Cramsons podrá destrozar su vaso básicamente. Ha matado un acólito. Va a matar a dos. A tres. A cuatro. Llegará a matar a todos o no. Sí. Llegará a matar a todos probablemente. Y además se ha cargado una gárgola. Pero ahora... Uh... Cramsons. Eso lo has hecho muy mal. Tienes que avanzar todos juntos y no por separado. Porque ahora mismo se han cargado ya a una criatura tuya. Y se ha cargado nada más probablemente. Mientras tú aún no has hecho nada. Ya se han cargado a otro negromante. Y RDK está huyendo. Es una medida desesperada. Desde luego ha matado a... Cramsons ha matado a otro demonio de la cripta. Y ha subido a nivel 5 su Lich. Eso es muy potente. Un Lich nivel 5 hace muchísimo daño. No tiene muchos objetos lamentablemente. Pero sí que... Sí que... Tiene habilidades potentes. Y un daño básico potente. Vaya. Están prolongando muchísimo esta partida. Eh... RDK ha perdido a otro demonio de la cripta. Y... Cramsons ya podría atacar perfectamente su base. Porque ya... O varita de escudo de rayo. Nadie la cogió. Porque nadie tenía héroes por ahí. Eh... Cramsons podría coger la obra perfectamente. Y quedarse con... Con... Con esa cosa bastante potente. Pero no lo hace. Además podría venderla y conseguir oro gratis. Eh... Ni siquiera ha perdido su mina de oro. Eh... Este necrófago va a morir en nada. Tiene 12 de vida. Vamos. Y... Cramsons ya podría cargarse la base. Probablemente. No sé si... Si podría o no. Porque... Tiene un montón de torres del espíritu. Sí. Y un ejército aún... Grande. No es tan pequeño. Aunque bueno. Ya ha perdido otro demonio de la cripta. Ha perdido a otro necrófago. Creo que eran dos que los ha perdido. Eh... Y... Solo le quedan cuatro demonios de la cripta a RDK. Y es toda su fuerza. Y de momento no puede hacer nada para aumentarla. Y vemos que Cramsons tiene otro win de hielo. Eso es muy potente. Se ha cargado Cramsons otro demonio de la cripta de RDK. Y otro. Solo le quedan dos. Probablemente va a morir por lo menos uno más. El win está en peligro. Puede morir. Y va a morir probablemente. Si no huye ahora. Sí está huyendo. Le queda muy poca vida. Pero RDK se ha quedado sin fuerzas. Y Cramsons está destrozando su... Su... Torre del Espíritu. Aquí tiene tres más. Pero probablemente las va a voltear cuatro más. Tiene. Eso es muchísimo. Los acólitos están intentando huir o... O atacar a los demonios de la cripta. Qué curioso. Y encima se podría encargar a ese. Y lo pueden hacer. Lo van a hacer. Se han cargado un demonio de la cripta. Los acólitos. Eso es impresionante. Pero Cramsons ya se ha cargado un... Una torre del espíritu más. Y está enfocando sus esfuerzos en matar la Ciudadela Negra. Porque si se la carga, gana la partida básicamente. Pero no. Está concentrado sus esfuerzos de nuevo en las torres del espíritu. Porque hacen daño considerable. Y el Wyrm este, aunque haga muchísimo daño a los edificios. También recibe daño de... De estos edificios. Y se va a morir en nada. Ya se ha muerto. El Lich ha subido a nivel 6. Espero que no se muera. Porque resucitar a un héroe en nivel 6 cuesta muchísimo dinero. No sé cuánto, pero muchísimo. RDK está perdiendo todas sus torres del espíritu. Solo le queda una y la Ciudadela Negra. Aunque Cramsons también está perdiendo muchas fuerzas. Porque ambas estructuras están atacando a una criatura a la vez. Ha perdido todas sus torres del espíritu. Y solo le queda una Ciudadela Negra. Que hace poquillo daño. Que va a caer en nada con el carro de despojos. Y RDK ya dice GG. Good game. Que básicamente ha perdido esta partida. Ha sido una partida muy ajustada. Muy buena. Me ha gustado. El nivel de ambos jugadores era bastante bueno. La han prolongado demasiado para mi gusto. Pero bueno. Ha estado bien. Ha estado bien. Buen juego ambos. No hubo ninguna superioridad total de ninguno de los dos. Ambos han jugado bien. Estaban muy equilibrados. Y lo han hecho bien. Enhorabuena a Cramsons. Avanza la segunda ronda. Lo siento por RDK. Has jugado bien. Seguramente participarás en la segunda temporada. Cuando hagamos. Espero. Y bueno. Espero que os haya gustado esta partida. Ya os digo. Primero. ¿Vas ganando? No. Has ganado básicamente. En la segunda ronda. En la segunda ronda de partidas. Cramsons será el primer jugador de la segunda ronda. No sé contra quién jugará todavía. Porque las otras dos partidas. Las otras tres partidas de la primera ronda. No han sido efectuadas de momento. Esta es la primera. Y bueno. Espero que os haya gustado la partida. Como siempre. Dadle a like. Favorito. Y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Y pasaros por el foro. Donde organizaremos más torneos. En las próximas semanas. Este verano haremos un par más. Por lo menos. Y también posteiremos todos los resultados. Y toda la información. Referente a este torneo. Básicamente esto. Ya está ganado. Sabía que debía haber agarrado a los orcos. Probablemente. Probablemente. Pero bueno. Este es el fin de RDK. Gracias a ambos por jugar. Y gracias a vosotros por ver. Hasta la próxima.